Muy pronto vas a poder comprar un carro con tu crédito Liverpool. Así de loco como suena, Liverpool acaba de lanzar su nueva división automotriz de la mano de BYD Auto, mi gente. Y para los que no lo saben, BYD Auto es la marca número uno de autos eléctricos en el mundo, con más de 3 millones de autos eléctricos vendidos a la fecha, más que cualquier otra marca. Actualmente hay tres modelos de gama media alta a la venta, pero se espera que para el próximo año lleguen los modelos de gama de entrada. Incluso se rumora que llegará un modelo que finalmente pondrá los autos eléctricos de calidad al alcance de las masas, mi gente. Ese modelo tiene un precio de $13,000 en otros países, o sea, unos $250,000 mexicanos. BYD Auto fabrica los autos eléctricos más seguros con la batería de última generación resistente a impactos e incendios. Bueno, ¿qué tenemos por aquí afuera? Este es el BYD Yuan Plus. Está padrísimo, es el SUV compacto de la marca y este por ahora es el BYD más accesible. Lo primero que llama la atención por fuera es el diseño del frente, la fascia, las luces, etcétera, porque como es un vehículo 100% eléctrico, no lleva un radiador aquí al frente como un vehículo de combustión, lo cual le permite un diseño más aerodinámico. Entre las cosas que saltan a la vista son estos faros alargados que están inspirados en el rostro de un dragón. Si lo ves de frente y te pones muy creativo, tal vez puede ser que veas el dragón ahí. La luz delantera viene con este marco LED que hace las veces de direccional, así como luz de conducción diurna. Y me fascina el detalle de la sombra como azul, el destello que es azul en la parte inferior. Ambas son de alta penetración. Además de las luces que están buenísimas, podemos encontrar sensores ultrasonicos aquí en la parte de abajo. Y si te estás preguntando, bueno Gonzalo, ¿qué hay aquí dentro? Es una buena pregunta, vamos a averiguar. Cosas que llaman la atención una vez que destapamos el capó. Chequen esto, viene como con esta cubierta, llama mucho la atención. Y aquí abajo vienen pues partes de los componentes electrónicos, el cerebro del motor eléctrico y el motor eléctrico se ve que está allá abajo. Lo padre de estos motores eléctricos es que son completamente sellados y requieren de muy poco mantenimiento, lo cual es fantástico, porque ya no hay bujías que cambiar, ya no hay kit de distribución, cadenas de tiempo, ninguna de ese tipo de dolores de cabeza. De hecho los servicios son bastante, bastante mínimos. Pero la pregunta obligada que hacemos en este canal es, ¿cuánto le cabe atrás? Y es lo que estamos a punto de descubrir. Bueno, de entrada, unas chamarras, un casco para moto y otras cositas. El espacio en la cajuela está... Ok, no es tan ancho como en otros SUVs que me he subido en este segmento, pero por lo menos la profundidad hacia el interior está bastante bien. Vamos a checar cómo te puede entrar la cabeza. Ok, cabe mi cabeza, pero no quiero ir en esta posición más como de chacomol. Sin embargo, aquí abajo tenemos llante de refacción con un muy buen espacio para llevar otros triques y chuches, así como el cable adaptador. De hecho, por ejemplo, aquí vemos un cargador Porsche. Y lo más curado de este cargador Porsche es que si seguimos el cable, podemos darnos cuenta que está conectado a un adaptador de BYD. Aquí está. Y este se conecta al conector del segundo Juan para ponerlo a cargar. Entonces, mi gente, esta conexión de BYD se llama GBT. Con el adaptador podemos conectarlo a los cargadores genéricos J1772, como es el caso de ese cargador de Porsche. Así que por lo menos, en teoría, puedes conectar tu BYD a más estaciones de carga porque puedes utilizar dos tipos de adaptadores distintos. Ahora, yo sé que hay otros adaptadores que también le puedes comprar para enchufarte en otros puertos, como podría ser el de Tesla en un futuro, pero eso está por confirmarse. El espacio para el asiento trasero también está bastante, bastante bueno, con muy buena altura arriba de la cabeza y una posición muy ergonómica para ir sentado. Detalles que destacan son los insertos en colores claros en las puertas. Otro detalle que me gusta mucho es que el piso es completamente plano. Déjame, literal, lo cual hace que pasajeros aquí vayan muy cómodos. ¿Qué tan bueno es el espacio detrás? Te estarás preguntando, bueno, arriba de mi pelonchas hay todavía esta cantidad de espacio. Yo mido un metro con 76, así que hasta gente de un 80 a un 82 pueden caber cómodamente. Pero lo más cómodo no es que no te rosa la cabeza, lo más cómodo es esto. El espacio para las piernas, mi gente. Bien, hay muchísimo espacio entre mi rodilla y el respaldo del asiento y puedes estirar muy bien los pies. Otros detalles del interior que me gustan mucho, las manijas. Son estas de aquí. Tienen esta funcionalidad, se abre la puerta y se cierra. Si eso fuera poco, hay ventilas de aire acondicionado con este diseño súper innovador. BYD Design, para que sepas. Así como un par de puertos USB y una ranura para que pongas el teléfono. El diseño para la parte delantera es precioso y sigue manteniendo este interior tritono con materiales blancos, materiales como más azulados y materiales grises. Todo suave al tacto, las ventilas del aire acondicionado, palanca de velocidades, selector de regeneración, selector de modos de manejo, hadas, sensores de punto ciego, tráfico cruzado, encendido, palanca de velocidad y la famosa pantalla de BYD. Si me preguntas cuál vehículo de BYD me llevaría yo a casa, definitivamente sería este BYD Juan Plus. Pasamos a conocer el interior del SUV modelo Tang, que está precioso. Bien, cosas que me encantan. Hay un enorme techo panorámico. Los asientos son preciosos. Todo esto es piel napa, nos comentaron las personas de BYD. Detalles que no me encantan, las ventilas de aire acondicionado aquí abajo. Prefiero las ventilas arriba. Detalles que sí me gustan es este botón de aquí. Presionamos y se gira la pantalla. Me encanta que es muy responsiva. Y esta responsividad se debe en gran parte a que BYD es una marca de tecnología. Tenemos tecnología. Clúster de instrumentos digital completamente me fascina. E incluso hay cámara de 360 grados. Y puedes obviamente estar rotando las diferentes vistas. La nitidez y la resolución son muy buenas. Este es un sistema operativo Android. Es básicamente una tableta. Mientras por acá abajo la palanca de cambios de marcha es pequeña. Pero me parece que es muy ergonómica cuando la sostienes así. Encendido, apagado, luces de emergencia. Asistencias avanzadas de manejo, preservación de carril. Sensores y alertas de punto ciego. Controles para la climatización de este lado. Y los modos de manejo. Asistencias avanzadas de seguridad. La cámara 360. Computadora de viaje. Comandos de voz. Dos puertos USB. Ranura para tarjetas micro SD. Para que puedas grabar mediante las cámaras del vehículo. Como sistema de seguridad. Toma corriente de 12 voltios. Y cargador inalámbrico. Nada mal. La segunda fila de asientos es amplísima. Porque no hay ducto de transmisión ni escape aquí en medio. Hay tanto así de espacio para la rodilla. Los pies pueden caber perfectamente estirados. El respaldo del asiento se inclina con esta palanquita. Otro detalle que me encanta. Son las ventilas para aire acondicionado. Acá arriba estos ductos se extienden hasta la tercera fila de asientos. Porque sí, sí hay una tercera fila de asientos. Para acceder a la tercera fila de asientos. Por aquí. Dejamos esta palanca. Y son asientos que van orientados. Sobre todo para gente de estatura más baja. Niños, niñas. Hay bolsas de aire hasta la tercera fila de asientos. Portavasos, bocinas. Cons, como experto de la industria, veterano. Es que le pasé una lana. Por eso me echa tantas flores el cabrón. Estamos viviendo un momento importante en los automóviles y en la manera de moverlos. Estamos pasando de coches de gasolina a vehículos completamente eléctricos. Esto hace 20 años era una fantasía. Todas las marcas hoy por hoy tienen un producto eléctrico. El mercado chino ya se abrió. Es una economía muy fuerte. El motor de un coche y una bomba para mover agua. Una licuadora es básicamente lo mismo. No lo digo despectivamente. Lo digo de una manera para que se vea gráficamente lo que es un vehículo. Veo buenos acabados. Veo bonitos diseños. Tenemos la idea de que el producto chino es un producto corriente y es un producto de baja calidad. Eso ya no es así. Es un producto a nivel de los alemanes, a nivel de los estadounidenses, a nivel de los japoneses o a nivel de los coreanos. Es la tecnología más avanzada de toda la industria. Entonces tiene mayor seguridad, mayor durabilidad para asegurar un mayor rendimiento de la batería. Luego mi brother Fernando, encargado de productos en BYD México, nos dio un recorrido todavía más específico y esto fue lo que nos comentó. Y hacen un diseño totalmente diferente, inspirado en un dragón chino. Se fijan, el frente tiene los ojos de un dragón. Estas partes de acá, donde entra el aire, simulan los bigotes del dragón. Todo está inspirado en dragón. Las camas aquí también en la palanca, la silueta del dragón. Pueden personalizarlo, cambiar las luces del coche. Es voice control. Digo, este coche está configurado en chino, entonces no les puedo ayudar mucho. BYD tiene una propuesta de hacer sus vehículos muy accesibles, aún con características tan avanzadas y cómodas como girar la pantalla. Encima de todo, chequen esto también, hay una cámara arriba. Ahí está la cámara. Saludamos, estamos adentro. Qué chulada mi gente. Ellos son sus propios proveedores de todo lo que necesitan para construir el carro. Desde las baterías, el tren motriz, los motores, los controladores, las piezas del vehículo, monocasco, metal, todo. Incluso semiconductores, microprocesadores, las pantallas, todo mi gente. Luego de conocer al Han y al Tang en su interior, pasamos a hacer algunas pruebas de manejo a la pista. Hay que presionar este botón y hacia atrás. Vámonos despacito. Tratemos que cualquier aceleración o frenado sea progresivo. Entrar por acá, así de abierto. Ah, para salir el segundo sacacorchos. Y la bajada es por acá. Ah, torque de subida. Qué bien. Cambiamos a Sport. Estamos en Eco y pasamos a Sport. Tres, dos, uno, aceleración. Ah, sí te hunde. Oh, qué bien. ¿Aquí lo suelto o todavía no? Ah, suelta. Me lo van a agradecer en el canal. No me iba a ir sin pisarle un poquito más. Me van a regañar después de esto, pero tenía que hacerlo. Pude darme cuenta que el manejo es muy refinado. Las sensaciones de manejo, de control, seguridad, estabilidad, precisión en el volante, insonorización en la cabina y excelente aceleración me dejaron con el ojo cuadrado. Ahora, yo creo que una parte de las excelentes sensaciones de manejo se deben al diseño de su batería Blade. Ya que esta batería Blade es una batería de última generación desarrollada completamente en casa por BYD. Mucho más segura, es muchísimo menos propensa a incendiarse en comparación con otras baterías de otros carros eléctricos que han tenido problemas con incendios. Por si esto fuera poco, la batería tiene una garantía de 8 años o 200 mil kilómetros. El sistema de alto voltaje y los motores eléctricos tienen una garantía de 8 años o 150 mil kilómetros. Y el resto del auto de defensa a defensa tiene una garantía de 6 años o 150 mil kilómetros. Pero la realidad es que los motores eléctricos tienen una vida mucho más larga que esa y la batería está diseñada para durar de 10 a 15 años dependiendo del uso o mal uso que le puedas dar. Y si eres de los que se preocupa por la reventa y piensas que esto va a hacer que el valor de el auto en reventa baje demasiado, pues ya no te tienes que preocupar porque la realidad es que todos los vehículos eléctricos tienen el mejor valor de reventa que hay en el mercado porque las personas que realmente les interesa un vehículo eléctrico conocen todos los beneficios y saben que se van a ahorrar la gasolina, muchísimo dinero en servicios y muchas otras cosas más.